Hola, soy Eme, presentadora de La Hora de los Niños. La Hora de los Niños es un programa de reflexión con plasencia musical, historias bíblicas, consejitos y películas. Programa que se estrenará el sábado 7 de febrero a las 8 de la mañana. Con niños y niñas, no te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 8 de la mañana. Solo aquí, en Euron TV.